Y me hizo contemplar la luz de la acogida al aparecer la estrella de reconocimiento. Me dijo entonces, tomar es igual que dejar, mas no todo lo que se deja se toma. Y me dijo, ve hasta la linda del Vergel. Fui pues hasta allá y encontré un desierto. Atraviésalo, me dijo. Lo atravesé y luego descubrí en el confín del desierto unos jardines. Entré en ellos y el agua se secó. Salí de ellos y el agua volvió a fluidificarse. Me desprendí de todo lo que llevaba conmigo. Y tal cual soy, quedé. Ahora tú eres tú, me dijo. He creado de luz todo lo existente, excepto a ti, que has sido creado de la oscuridad. ¿Sabes con cuantos velos te he velado? No, respondí. Dijo con setenta velos. Aun que los levantes, no me verás. Y si no los levantas, no me verás. Luego me dijo, alza los velos, uno a uno. Levanté el primero y vi la nada. Levanté el segundo y vi la existencia. Levanté el tercero y vi lo existente. Y vi el retorno. Y vi las tinieblas. Y vi la sumisión. Y vi la enseñanza. Y vi la interdicción. Y vi la transgresión. Y vi la prisión. Y vi la generación. Y vi la destrucción. Y vi la llamada. Y vi la belleza. Y vi el centro. Y vi el pudor. Y vi el término. Y vi la belleza otra vez. Y vi la alusión. Y vi el todo. Entonces me dijo. Pues lo que te he ocultado. Es aún más grandioso. En el interior de la evidencia. Y de la intuición. Me escondo de quien se contenta. Con los velos. Luego me dijo. Si supieran que en la misma claridad. De la evidencia. Están cifrados. Juntamente. El símbolo. Y el enigma. De las cosas. Luego me dijo. En la intuición. Encontrarás el instante. Luego me dijo. La luz. Es un velo. Y también la oscuridad. Es un velo. Y me hizo contemplar. La luz del silencio. Al aparecer la estrella de la negación. Y me dejó. Sin habla. Luego me dijo. El silencio es tu realidad esencial. Luego me dijo. El silencio no es otra cosa que tú mismo. Aunque no se refiere a ti. Luego me dijo. Con el habla te he creado. Y el verbo es la realidad esencial de tu silencio. De modo que aunque hables callas. Por ti hablo. Por ti doy. Por ti tomo. Por ti expando. Por ti contraigo. Por ti veo. Por ti doy la existencia. Luego me dijo. Tú eres el lugar de mi mirada. Luego me dijo. Si yo hubiera estado en silencio. Tú no existirías. Si tú hubieras hablado. Yo no sería conocido. En el silencio se cifra tu existencia. Y en la articulación de la palabra. Tu inexistencia. Luego me dijo. No caía quien caía. Solamente caía quien no caía. No caía. No caía quien 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 no caía. Gracias por ver el video.